El Clan de la Marta Una de las clans de los Ojibwe era el Clan de la Marta. Los guerreros, cazadores y exploradores del tribu venían de la Clan de la Marta. Los Ojibwe veían la Marta, un animal similar a la comadreja, como algo que es rápido, ágil, hábil, sin miedo y buen cazador. Estas mismas características eran asociadas con los miembros del Clan de la Marta, que fueron apreciados por ser valiente y hábil.